¡Suscríbete! Si al cantar no te puedo olvidar, no te puedo olvidar Si al cantar no te puedo olvidar, no te puedo olvidar Y canto por el vos, de canta la santa Cantando así canta para mí, canta para mí Y cantando así canta para mí, canta para mí Sabina, canta, no esperes a nadie Tienes que pensar que si no volvió, porque ya te olvidó No más sorprendió que se marchitó, que se marchitó No más sorprendió que se marchitó, que se marchitó Y cuando volví, no lo conocí, no lo conocí Y cuando volví, no lo conocí, no lo conocí Y cuando volví, no lo conocí Me miró y se fue sin decir por qué, sin decir por qué Me miró y se fue sin decir por qué, sin decir por qué Sabina, canta, no le espera Tienes que pensar que si no volvió, porque ya te olvidó No más sorprendió que se marchitó, que se marchitó No más sorprendió que se marchitó ¡Gracias!